Alabar 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 De jubilo resonante En su lenguaje Todo lo que respire Alabia Jehová Lo que respire Alabia Jehová Alabar A Nuestro Dios En su santuario Por la grandeza De su nombre Por sus promesas Alabarle A él Alabarle Con la cosura de su cielo Con el sonido de bocina Catero de arma Calabres Cantar Alabarle Con el alegre bandero Con el canto De la danza Cantar Con el gozo al Señor Alabarle Con cuerda Y sin vagos De jubilo resonante En su lenguaje Por lo que respire Alabia Jehová Lo que respire Alabia Jehová Lo que respire Alabia Jehová Con el Enseñó Enseñó Gracias por ver el video.